ahora sí hola buenos días estamos aquí en Isla Larga bueno ya casi saliendo para Isla Larga estamos esperando para montarnos en la lancha estoy nervioso estamos aquí bueno esperando para salir una vista armada por favor está muy linda vamos a tocar con la lucha al lado de Rayna agarra por ella agarra por ella estudiaste y nada porque la niñita acá agarra por ella no quiero nadar no quiero nadar no quiero nadar se me quiere nadar, se me quiera nadar no se me quiera nadar no se me quiera nadar